Tras la denuncia realizada por el alcalde del Charco sobre más de tres días de ausencia de servicio eléctrico en su municipio, las autoridades de CEDENAR, la empresa eléctrica de Nariño, explicó la situación que vive este municipio del Pacífico Nariñense. En el Charco Nariño nosotros, de los eslabones de la cadena de una prestación de servicio, nosotros somos los generadores, no somos los comercializadores porque en los últimos dos meses por lo menos se han presentado dos conjunturas diferentes. Una con el tema del alza de tarifas en el Charco, cuyo operador es Enerchar, que es la empresa comercializadora de este municipio. Y segundo, que nosotros somos generadores, lo venimos haciendo desde el año, por lo menos desde el año 2012 en adelante. Lo que pasa es que estos usuarios nosotros atendemos por un convenio que tenemos con el Ministerio de Minas y Energía, solamente con las plantas generadores, grupos electrógenos que allí se disponen. Si bien la empresa es la que brinda el servicio, se usa un subcontratista que lleva el servicio hasta este sector del departamento, el cual ha venido fallando. Está al 50% porque de las dos máquinas, una está en reparación, por las circunstancias que le estoy comentando, pues no se ha ponido a poner a punto. Esperamos que el lunes próximo podamos hacerlo, además porque, como le estoy diciendo, son máquinas ya de cumplimiento de su vida útil, cuyos elementos de reparación hemos tenido que traerlos del exterior, no hay aquí en Colombia. Entonces, no obstante lo anterior, pues nosotros seguimos en esa constante de seguir en la medida de las posibilidades humanas y técnicas, pues reparando estas máquinas para poder prestar el servicio como corresponde en esta localidad. Se espera que el servicio se normalice y que los trabajos emprendidos por la empresa permitan solucionar estas intermitencias en el servicio y de esta manera brindar un servicio de calidad a la población del Pacífico.